La Secretaría del Trabajo de Jalisco da seguimiento al proyecto de dignificación del trabajo del campo que impulsa dos propuestas en la seguridad de los trabajadores. Una de ellas es la construcción de 15 mil viviendas dignas. En esas mesas de trabajo es para promover la vivienda digna en el estado de los trabajadores en el sector agrícola. El proyecto va encaminado para apoyar a 15 mil trabajadores. Y en la misma mesa tocar el proyecto de capacitación a los transportistas del sector agrícola también. El Instituto del Seguro Social reportó en el año 2022 15 mil 494 accidentes en trayecto, de los cuales el 54% fueron mujeres y el 46% hombres. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.